Vientos de oscuridad ¡Amo del calabozo! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Es ella! ¡Echadla de aquí! Solo busco un sitio donde pasar la noche ¡Hay eclipse de luna! ¡Él volverá de un momento a otro! ¡Él no tiene nada que ver conmigo! ¡Mentira! ¡Eric! ¡No dejes que te toque! ¡Hang! ¿Te pasa algo? Las piernas... ¡No las siento! Bobby ha ido a buscar ayuda ¡Volverá enseguida! Pues si trae un ejército moriremos todos ¡Estamos rodeados! ¡Fuera! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Socorro! ¡La niebla ha atacado a mis amigos! ¿Lo ves, mujer? ¡Ha vuelto! ¡Tenemos que escondernos! ¡Es el oscuro! Me temo que no te van a ayudar pequeño ¡Wikin! ¡Wikin! ¡Tenemos que irnos, precioso! ¡Anda, sube! ¡Nos vamos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡La niebla ya ha atacado a Hank! ¡No puedo ayudarte! ¡No puedo ayudarte! ¡Me voy muy lejos de aquí! ¡¿Cómo?! ¡No puede irse! ¡La necesitamos! ¡Por favor! ¡Ah! ¿Dónde está el amo del calabozo cuando le necesitamos? ¡Otra vez el amo del calabozo, ¿eh? ¡Está bien! ¡Os ayudaremos! ¡Espero que no sea demasiado tarde! ¡Cuidado! ¿Para qué? ¡No aguantaremos mucho tiempo! ¿Qué estás haciendo? ¡Hay que combatir! ¡Socorro! ¡Allí, Marta! ¡Allí! ¡Ella está cerca! ¡Como siempre! ¡Mirad! ¡La niebla desaparece! ¡Hank! ¡Shela! ¡He traído refuerzos! ¡Lo siento, Bobby! Demasiado tarde ¿Qué os pasa? ¿Shela? ¿Eric? Hank ya no está, Bobby ¿Cómo que ya no está? ¡No! Siento que la niebla del oscuro se llevará a vuestro amigo ¿Pero quién es ese tal oscuro? Es peligroso, él creó la niebla que visteis Todo el mundo le teme ¿Qué vais a hacer ahora? No lo sé ¿Chicos? No tengo ni idea Yo tampoco ¿A dónde vas? ¿A dónde quieran aceptarme? ¡Espera! ¡Acuérdate de Hank! ¡Tenemos que ayudarle! Por desgracia Una vez que el oscuro se lleva a alguien Nadie vuelve a verle ¡Oh, no! ¡No podemos dejarle así! A lo mejor el amo del calabozo nos puede ayudar ¿Amo del calabozo? ¿Dónde estabas cuando te necesitábamos? La ayuda no siempre es posible, hijos ¡Te necesitábamos! Hank ha desaparecido Se lo llevó la niebla del oscuro Espero que nos puedas ayudar Siento mucho lo del arquero Pero yo no puedo hacer nada para cambiar lo que ha pasado ¿Nada? ¿Qué? ¿No puedes hacer nada? Tú fuiste quien nos mandó a este horrible bosque Buscad al portador de la luz en el bosque negro Porque solo cuando la luz abrace al oscuro Será destruida la oscuridad Oye, amo de lo que seas Hank no está Y tú nos debes una explicación Miradle Da pena No tiene ni una excusa Eric Con eso no se arregla nada ¿No puedes hacer nada de verdad, amo del calabozo? ¿Contra la magia del oscuro? No ¡Se acabó! ¡Dámese arco! Busquemos a alguien que pueda ayudarnos No permitiremos que el oscuro ese se lleve a Hank por las buenas Muy bien, caballero Pero ten esto presente Cuando la oscuridad te parezca invencible La llama de la vela será tu luz Saludos Marta Wikin, ven aquí La última vez que te di, amo del calabozo La vida se me complicó Ah, sí Eso me suena El amo del calabozo conoce a todo el mundo Eso parece Sí Y por lo visto ella también le conoce Si queréis venir conmigo, subid ¿Vamos? Yo desde luego Lo siento, amo del calabozo Escuchadme todos El amo del calabozo se dará por vencido Pero nosotros no Encontraremos al oscuro y se arrepentirá de haberse llevado a Hank Como quieras, caballero ¡Soo! Hora de comer ¿Dónde estamos? A medio camino entre Shalderon y Mindren Ah, sí, claro Marta ¿Quiénes son estos? Esa era mi familia Bien Mientras comemos decidiremos a dónde vamos Lo que hay que saber es dónde encontrar al oscuro Es mejor que no lo encontréis Un poco más adelante hay un pueblo, Mildrel Donde encontraréis refugio Estaremos allí al anochecer Ni hablar ¿Qué? Agradecemos tu ayuda, Marta Pero no queremos refugiarnos Tenemos que liberar a Hank Y evitar que el oscuro se lleve a nadie más ¡Sí! Pero antes de intentar lo imposible Tenéis que comer Y descansar en Mildrel En una buena cama Tendremos tiempo de encontrarle Mañana por la noche ¿Por qué dices que tendremos tiempo? El oscuro aparece tres veces cada 33 años Y se lleva una víctima cada noche ¿Cómo lo sabes? Así ha ocurrido durante los últimos mil años Pero si lleva mil años haciéndolo Ya tendrá casi 100 víctimas Sí ¿Pero por qué? Su poder aumenta durante el eclipse de luna Y cuando capture a la víctima número 100 Sus vientos de oscuridad destruirán la luz de este reino Para siempre Tiene que haber una forma de impedirlo ¿Os acordáis de lo que dijo el amo del calabozo? ¿Algo de que el portador de la luz destruirá la oscuridad? Vamos, para llegar a Mildrel al anochecer Tenemos que irnos ya Os vais a quedar ahí sentados Tenemos que darnos prisa ¡Eso es Mildrel! ¡Es precioso! Si vamos todos podría alarmarse la población Yo iré sola y buscaré un sitio para dormir El oscuro no puede hacernos ningún mal Mientras sea de día No, no, Bobby Tú ocúpate de Wiking No sea que se pierda No hay problema Un y yo nos ocuparemos de él Volveré en cuanto pueda Ten cuidado, Marta Wiking Como no te estés quieto No te puedo vigilar Tranquilo, Bobby Marta dijo que no había peligro Como siempre Marta me ha buscado la presa perfecta Acércate Acércate Un poquito más ¡Cuidado, Presto! ¡Ah! ¡Vamos por él! ¡Erik! Tenemos que seguir Marta dijo que él era el origen de esta niebla No podemos ¡Estamos rodeados! ¡Vamos, sombrero! Tú eres nuestra única esperanza Al acabar así Al acabar allá Haz algo para que esta niebla se vaya ¡Oh! Todo está arreglado Ya tenemos cama para dormir todos esta noche ¡Ayuda! 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 ¡Se ha abierto, señor! ¡Ayuda! 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 ¡Mirad! ¿Qué? ¡Mujer idiota! ¿Por qué apareces ahora? Después de tantos años Ya te has llevado a uno Busca en otra parte El número 99 ¡Ah! ¡No! ¡No te prometas, vieja! ¡Yo no tengo piedad! ¡No! ¡No te llevarás a estos chicos! ¡No te lo permitiré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No podrás impedírtelo! ¡Por ahora estamos a salvo! ¡Ja, ja, ja! ¡Te arrepentirás! Te arrepentirás de esto, Marta No puedes hacernos daño, oscuro Ya lo veremos ¿Qué le pasa, Uni? ¿Wikin? ¿Dónde estás, precioso? ¡Wikin! ¡Wikin! Así que a eso se refería Se lo ha llevado a él No te preocupes, encontraremos al oscuro Y con tu ayuda le venceremos Sí, tú debes ser la portadora de luz de quien habló el amo del calabozo Sí, con tu poder seguro que le venceremos ¡Aaah! No, no haré nada Sería horrible que se llevara otro Yo me voy Quizá algún día encuentre algún lugar a donde no llegue su maligno poder ¡Marta! ¡Espera! ¡Marta, no te vayas! No puedes huir, tienes que intentar vencer al oscuro No, el amo del calabozo me dijo lo mismo Entonces no salió bien y no saldrá bien ahora No intentéis retenerme No te importa lo que nos pase No, 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 no puedo hacer nada Si queréis al oscuro le encontraréis en la gruta tenebrosa Hacia el oeste Pero sin mi ayuda Gracias, Zuni Porque ella se echa atrás No nos vamos a echar nosotros Me alegra mucho oírte decir eso, caballero ¡Eh! ¿Qué haces tú aquí? Si no vencéis al oscuro Esta noche capturará a su víctima número 100 Y sus vientos de oscuridad dominarán este planeta Tú dijiste que solo el portador de la luz podía vencerle Es cierto, pero recordad que en la oscuridad También hay luz ¿De qué estás hablando? Tenemos que encontrar al oscuro ¡Qué imprudentes! No podrán contra él Bien, hay que apresurarse ¡En marcha! ¡Tenemos que seguirles! ¡Van demasiado deprisa! No les voy a alcanzar No puedo dejar que entren allí solos Bueno, creo que es aquí Ojalá estuviera Marta con nosotros Es verdad ¿Cuál es tu plan, Eric? A ver Diana y yo entramos y le distraemos Y tú haces desaparecer la niebla con el sombrero Muy bien Bobby, tú te subes al tejado Listo para echarlo abajo si hace falta ¿Y yo qué hago? A mí A ti te necesitamos para buscar a Hank Sí, está aquí Sí, y a Wiking también Más vale que te lleves esto Bien, Eric Diana, vamos Ay, ya casi es de noche No hay tiempo Tengo que dejarlo Uno de ellos probablemente es ya su víctima número 100 Bueno, venga, vamos Vamos Nos están esperando Bienvenidos Bienvenidos Supongo que os manda a Marta Pues sí Nos... Nos mandó para acabar contigo Ay, qué gracioso Ha conseguido Que confiéis en ella Porque lo dije en serio Llegas demasiado tarde Uno de estos chicos será la víctima número 100 Y los vientos de la oscuridad reinarán No No lo conseguirás Estamos decididos No te llevarás a nadie más Te equivocas ¿Quieres tu víctima número 100? Ven Cógeme a mí No, Marta No A ti no te quiero He elegido otra Prepara el sombrero, presto Una por aquí Una por allá Que esta niebla fea se disuelva ya Muy bien Tu ridícula magia No me detendrá No Pero yo sí No hay oscuridad tan fuerte Que la llama de una vela No pueda disipar ¡No! Eric Sheila ¿Qué pasa? Hank Hank, ¿estás bien? Sí Ya era hora de que decidieras volver a ser el jefe de nuestro grupo No sé cómo aguantas a estos Gracias, Eric Gracias a todos Eric Tiana Gracias, Marta Creí que no vendrías a ayudarnos Pero me alegro de haberme equivocado Yo también Vuestro valor me hizo comprender Con qué facilidad podría vencer a la oscuridad con mi luz Así es Debí seguir tu consejo antes, amo del calabozo Pero no lo entendí Hasta que conocí a estos chicos Lo importante no es que algo se aprenda pronto Sino sencillamente que se aprenda Y hablando de aprender ¿Por casualidad hemos aprendido cómo podemos volver a casa? Me han hablado de un gran mago llamado Creel Que quizá pueda conduciros a la Tierra Eso esperaba que dijeras Sí, genial Sí, genial Genial ¡No! 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 ¡No!